33 barrios. Nacho, querido, ¿cómo estás? Buen día. Es una banda que le encontraron de toda esta ropa similar a la policía. Bueno, en realidad estamos diligenciando desde la madrugada 83 órdenes de allanamiento en el Instituto de Punto de la Ciudad, aquí en Villa Allende, en el barrio La Cruz y en La Polinesia, que son dos barrios muy complicados. Hemos encontrado desde una banda, efectivamente, que con ropa policial, efectivamente, hacia robos y a estafas, numerosa cantidad de teléfonos celulares, droga, un vivero en el barrio Nueva Córdoba, en un duplex, un vivero con un mini laboratorio, realmente importante de cubrimiento. Y bueno, ahora ya hasta el momento llevamos 13 detenidos y seguimos en distintos allanamientos, en distintos puntos, seguimos en esta mecánica que tenemos de todos los días que están diligenciando el entrenamiento y ordenando detenciones, que las ordena, por supuesto, la fiscalía y la gente nuestra de investigación criminal, hacen toda la investigación y después con la policía venimos y ejecutamos. Pero bueno, esto es golpe a golpe y es todo lo días. O sea, ¿de dónde sacan la ropa y se hacen pasar por policías? No, en realidad no estamos seguros que sea ropa provista por la policía, probablemente sea similar y que la utilizan para el engaño, pero bueno, lo importante es que estamos desbaratando muchos individuos, algunos que ya se constituyen en bandas, que tienen robos contra la propiedad, básicamente delito contra las personas, y me parece que lo importante es leccionar en calle de la policía, nosotros anoche hasta la última hora de la noche, usted estuvo también ahí en el Kempe, estuvimos trabajando para que un operativo saliera de manera impecable, a la una y media de la mañana lo pudimos terminar, casi dos de la mañana, y a las cinco y media de la mañana ya estábamos aquí en Villa Allende, con estos órdenes de allanamiento y en otros puntos de la ciudad, personalmente me tocó estar acá, conjuntamente con el jefe, pero bueno, eso es lo que estamos haciendo día a día. ¿Fue un éxito el operativo anoche? El operativo fue exitoso, tuvimos 77 derechos de admisión, una sola persona detenida, que no fue en el estadio, con lo cual Córdoba vuelve a mostrar... Gracias Nachito, gracias Nachito, gracias Ale, con el ministro ahí en vivo, mano a mano, con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero, en este gran operativo, en este mega operativo que están realizando en diferentes barrios de Córdoba, con 13 detenidos a esta hora.